Buenos días alumnos de la unidad educativa Antonio Bertorelli, hoy vengo a presentarles la clase de ciencias sociales correspondiente a los periodos presidenciales desde 1830 a 1898. Desde 1830 a 1834 muere Simón Bolívar, se separa la Gran Colombia, los grandes terratenientes controlan los esclavos y se promulga la ley de espera y quita la cual llevó a la quiebra a pequeños productores. Y es en 1835 cuando nombran por elecciones al doctor José María Vargas. Sin embargo, los militares no lo aceptaron y le dan un golpe de estado. Vargas es expulsado del país el 8 de julio de 1835. Después de un gobierno de transición como el de Carlos Zule de 1835 a 1839, nombran a José Antonio Páez como presidente de la república, su segundo mandato. En 1846 José Tadeo Monaga gana las elecciones, se opone a Páez y es nombrado presidente de la república. Hasta 1858 que Julián Castro le da un golpe de estado y lo saca del poder. Y es en 1859 a 1863 que estalla la Guerra Federal. La Guerra Federal duró cinco años y se extendió por todo el país. Las masas populares dirigidas por el Partido Liberal se enfrentaban al ejército gubernamental o a la oligarquía que pretendía recuperar el poder que había perdido cuando los hermanos Monaga lo derrocaron. Sus principales protagonistas fueron Ezequiel Zamoro, Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco. Durante la Guerra Federal, los años que lo siguieron, la situación política de nuestro hoy fue muy inestable. Los gobernantes duraban poco tiempo en sus funciones. Después del derrocamiento de Julián Castro en 1859 hasta 1870, Venezuela tuvo varios presidentes. Algunos de ellos fueron Manuel Felipe de Tobal de 1859 a 1861. O si Antonio Páez vuelve a agarrar la presidencia de 1861 a 1863. Nombran a Juan Crisóstomo Falcón en 1863 a 1868 y a José Ruperto Monaga de 1869 a 1870. Antonio Guzmán Blanco se elige presidente de la República con su primer mandato de gobierno. Allí se eliminan relaciones con la Iglesia Católica, se reduce el periodo presidencial a dos años y se transforma la Iglesia de la Santísima Trinidad en el Panteón Nacional. Este es el primer periodo presidencial de Antonio Guzmán Blanco que llamamos sectenio. Es de 1870 a 1877. En 1870 es que dicta el famoso decreto de la instrucción pública en el que se declara que el Estado asume la obligación de dar la instrucción primaria gratuita a todos los venezolanos. Después de un gobierno de transición, Antonio Guzmán Blanco vuelve a la presidencia en 1879 a 1884, lo que denominaron el Quinquenia. En este periodo de gobierno quiso poner en práctica el modelo europeo y en su delirio de grandeza le pone su nombre a las calles, parques, teatros, distritos, incluyendo un Estado. Al culminar la presidencia, el quinquenio Antonio Guzmán Blanco nombran a Joaquín Crespo como presidente de la República por dos años, de 1884 a 1886. Y es hasta 1892 cuando vuelve a la presidencia hasta 1898. Antonio Guzmán Blanco retoma su papel político nuevamente. Luego es nombrado presidente nuevamente en 1886. El periodo presidencial que llamamos bienio enfrentó a una nueva generación de intelectuales y jóvenes estudiantes quienes organizaron una fuerte oposición a su gobierno y el cual lo obligó a retirarse. Ya sin terminar su periodo presidencial, Guzmán Blanco va a Europa dejando el poder provisionalmente en manos del general Hermógenes López. Desde 1892 a 1898 hubo una recomposición del Partido Liberal. Hubo una campaña electoral de 1893 donde aparecieron los partidos nacionalistas y del Partido Liberal Republicano. El liberalismo blanco, relaciones con el Banco de Venezuela, el estancamiento a la transición económica, el préstamo del desconto, el escándalo político, reforma e inicio de la profesionalización del ejército y la decadencia constitucional. Crisis total y diplomática en torno al exequivo. Con esto espero que hayan sido bien claros y hayan comprendido los periodos presidenciales por los cuales Venezuela ha atravesado y el papel que tuvieron los personajes que se mencionaron.